Es que es demasiado grande. Es que la tienda, como es un almacén, se ve más... Es que aquí está como así. Aquí hay más presión que en Corea del Sur y Corea del Norte. Súbeme esto, Pau. Mire ahí. Menuda frontera ahí. Tío, nos hemos quedado sin árbol de la vida, en serio. Hola a todos, bienvenidos un día más a un nuevo Vlogmas. Me estoy tomando el cafelito, mirad qué taza. Nos regaló ayer blanca, a mí esta y a Pau creo que es en tono verde o azul, no me acuerdo. Me levanté bastante temprano, me arreglé el pelo, mientras Pau y Kike seguían durmiendo. Pau se ha levantado, se está preparando también un cafelito. Se han calmado un montón los vientos. Si no entendéis esto, iré a ver el vídeo anterior porque os cuento toda una historia de los vientos de Santa Ana. ¿Quieres un café? ¿Me necesitas un café? Eh, puede ser. Me gusta mucho el vino tinto. Yo ya lo tengo aquí. Ah, mira. Ya estamos todos despiertos, estamos haciendo tostadas barra bagels barra el pan que hay en casa, que sobraron bagels ayer y también hay pan de tostada. Y vamos a cortar lo de siempre, aguacate, queso. Vamos a desayunar y a sacar el árbol de Navidad de la caca, es enorme. Los que no habéis visto los vídeos anteriores fuimos a comprarlo el domingo pasado y es más alto que nosotros. Esa era la condición número uno, que fuese más alto que nosotros y gordito, gordito, gordito. Estoy emocionada porque es como el primer árbol de Navidad que parece más real, como súper bonito que vamos a tener en nuestra vida y tiene que durar muchos años. Estoy súper contenta. Por cierto, Kiki ya está comiendo galletas. Kiki, ¿no vas a comer chastada? Hay un montón de pan aquí. Oh wow, hay cream cheese, es verdad, el clásico bagel con cream cheese. Aquí tenemos el desayuno. Pegels, tostadas, esto que parece patatas fritas es mango y cafelito. Llevan hace años. Yo me voy a la sótano. En otro vídeo os he enseñado todo lo que tengo de Navidad que voy a rehusar de otros años. En el mismo vídeo en el que compramos el árbol de Navidad os enseñé las cosas nuevas que habíamos comprado. Y creo que este... Ah no, creo que estaba moviendo la maceta porque vamos a poner el árbol de Navidad ahí. Se me había ocurrido por un momento una cosa súper chula, mirad. La chimenea está ahí y la tele está aquí, ¿vale? Me había imaginado poner este mueble justo encima de la chimenea porque me pensaba que iba a ser más alto y más ancho. Y poner la tele encima por Navidad y el sofá. En vez de ponerlo aquí, ponerlo como aquí, mirando directamente a la chimenea. En plan, como mucho más, pues eso, cozy con la chimenea enfrente. Y en lugar de poner el árbol a contraluz en la ventana, ponerlo en esta esquina. Pero he probado esta mañana, cuando estaba yo sola despierta. Y ese mueble es de la misma anchura, de la misma altura que la chimenea. Entonces se queda como muy estancado. Yo quería que quedase como más grande y poner una guirnala por encima. Ese plan no va a pasar. Nos vamos a quedar con el layout, con el esquema que tenemos ahora mismo. Y eso, el árbol de Navidad a mí me gusta aquí porque, aunque hay otras esquinas, creo que cuando te sientas en el sofá, aquí está al lado de la tele y es como que lo disfrutas, lo ves. Cuando entras por la casa, está aquí en la esquina, lo ves. Es como que creo que aquí es su sitio. No me gusta porque está justo delante de la ventana y está como un poco a contraluz de día. Como que lo ves un poco a contraluz. Pero creo que es el sitio para disfrutarlo cuando estás tranquilita sentada en el sofá. Así que voy a moverlo primero, esta macetita de aquí. Voy a quitar el catán y el puff ese y vamos a hacer esto. Estos son los adornos que compramos el otro día. Lo que hay dentro de esta taja. Estas tan monas. Y el tope, la estrellita de arriba, lo voy a poner aquí encima de la mesa. Y este es el árbol gigantesco. Pasada, eh. Se ve muchísimo más profesional, eh. O sea, mira lo que duro es. Es como de hierro, Pau. Mira la base, ya viene montada. Ahora tienes que enganchar. Bueno, bueno. Estas son de las que caen. Veis que llevan como anillas y se caen. No las tienes que poner tú una a una. Y luego con luces incluidas. Trabajo solucionado. O sea, que, y mirad, tiene pequeñas piñitas. Y esto rojito, que si no quieres se lo puedes como meter para adentro y no se ven. Y si lo quieres que se vean, pues se ven. Hay que separarlo mucho más, eh. Figue. Figue guay. Fue que despliegue. Fue bien. Fue bien. Fue bien. Uuuh. Que no coge el árbol. Que que coge. No, Pau, no coge las estrellas. ¿A que no? ¿Que qué? Sí, porque la vas a meter, la vas a clavar un poco. Yo creo que sí que va a caber, pero va a caber muy justa. ¡Es demasiado grande! ¡Mire, mire, mire! ¡Es el Grinch! Es que es demasiado grande. Es que la tienda, como es un almacén, se ve más... Es que aquí está como así. Como que no coge, ¿no? O sea, literal, la estrella tocó con el techo. Pero es la estrella que nos mía. ¡Tío! ¡Corte! Me he empudido las ganas. O sea, es que literal la estrella está encajada con el techo, está tocando y techo encajada. No se dobla porque está... Aquí hay más presión que en Corea Sur y Corea Norte. Mira. Eso me he estopado. Y... Mira ahí, hay una frontera ahí. Estos son siete y medio. ¿Cuántos metros son? Un feet. ¡Siete y medio! Sí, tres feet es un metro, más o menos. ¿Son tres metros? ¿Son dos y medio o dos y medio? ¿Dos y medio? ¿Dos y medio? Me han podido las ganas. Tú, verás mal que no nos trajimos el de nueve feet. Que yo estaba empeñada aunque quería el de nueve. ¿Qué? Yo ya le dije que no te trajimos el de nueve. Pero es que yo creo que lo ves en los almacenes y lo ves súper grande. Claro. Como que te parece pequeño porque el techo de allí es muy alto. Tío, nos hemos quedado sin algo el de la vida, en serio. Vamos. A por el de siete. Tenemos cinta aislante, ¿no? Menuda decepción. Ya lo tenemos empaquetado. Vamos a ir a devolverlo. Vamos a coger uno de medio pie más pequeño, uno de siete pies. Creo que vamos a coger el que nos gustaba de estar. Este es de Home Depot. Vamos a coger el que nos gustaba de Target. Que no cogimos porque no estaba en esta medida. O sea, era porque lo queríamos más grande. Pero es que eso, el techo engaña un montón. Justo el techo de la entrada es mucho más alto que el techo del salón. Pero no vamos a poner el árbol en la entrada. Igual no estaba que tuviésemos un árbol tan grande. Nos vamos a buscar árbol por segunda vez consecutiva. Lo único que ya sabemos un poco ir a tiro hecho. Y lo único también que hoy es Black Friday y nos da miedo que esté el súper lleno de gente. Puede ser que sí, puede ser que no. Es un súper, no es como una tienda, pero a ver qué tal. Aquí llegamos a Home Depot y ahí está la granja de árboles naturales de los que talan y pueden venir a comprarlos. Mira, ya la han montado, han puesto las telas metálicas, los palés y todo dentro lleno de pinos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien hecha. Vamos a ir al Target. Igual también a una tienda de manualidades y así que vimos el año pasado que sí que tenían. Y este año no la hemos visto. ¡Qué buenísimo! Mira, Black Friday tenemos hasta un señor dirigiendo el tráfico en el parking. Teníamos otro antes de entrar nosotros. Y hay otro señor. Y buenos cañonazos de coche. Un día más. Un día más. La caja número 9, tenemos que buscar. Este sin luz, este no es. Es este árbol de aquí. Que no es tan alto, pero es muy bonito. Caja número 9. ¡Aquí lo tenemos! Un buen rato más tarde, ya tenemos todo, estamos de vuelta a casa. Súper contentos, de verdad que las cosas pasan por algo. Yo al principio me he estresado un poco en plan de tío, no me puedo creer que el árbol, con la ilusión que nos hacía. Encima hemos preguntado en Home Depot si estaba el mismo porque me gustaba eso, que tuviese las piñitas, lo que os he dicho esta mañana. Realmente es que ese árbol me gustaba, vamos, por eso lo compramos. Y hemos encontrado el que nos gustaba, el otro en Target, a la primera. Y además, la otra vez también pensamos, tío, tenemos que comprar una rosca porque nunca hemos tenido una rosca, nos hacía ilusión. No sabíamos si para ponerla dentro de casa o fuera en la puerta. Son muy bonitas. Hemos encontrado una preciosa y no solo eso, sino que estaba la guirnal, la compañera. Es eso, solamente un palmo más pequeño, pero la caja es mucho más pequeña, lo cual es que las cosas pasan por algo. No tenemos garaje para guardar ese pedazo de caja que yo esta mañana pensaba, ¿dónde vamos a guardar esto el resto del año? Eso no ocupa literal todo el bajo de un armario. Así que bueno, pues eso, es mucho más práctico. Pero eso, ya estamos en casa, vamos a comer hamburguesa y me hace bastante ganas, la verdad que tengo bastante ganas de comer, tenemos hambre. Son casi las 3 de la tarde, yo no sé si hoy se quedará todo puesto, pero ya te digo yo a ti que el pino se queda puesto. No sé si la decoración la pondremos porque tenemos planes esta tarde, pero el pino se queda puesto y tengo muchas ganas de verlo. Lo llevo todo encima porque es que la guirnalita esta tiene aquí una cosa preciosa de cerámica, me da miedo que se rompiese. Música Gracias por ver el video. 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 Pago ha cogido este arbolito de la tienda de manualidades. Ahí también he cogido yo esto rojo. Para meterlo como hice ayer en Acción de Gracias en algún vasito de estos con las flores secas que tengo todo el año. En el taller he cogido estas de pino que tienen como piñita y también me parecen muy monas para poner en cualquier sitio con las plantas que ya tengo. He cogido otro calcetín de estos porque quiero ver si me gusta más. Yo me cogí este y pues he cogido otro y queremos ver si nos gusta más los dos iguales o uno igual y otro es igual. Y luego un cambio grande en la decoración que no pensaba yo incluir muchos colores son estas bolas. Me parecen monísimas, las he visto rosas y es que he dicho tengo que mezclar rosa con rojo y con todo lo natural tipo estos colores. Que tengo muchas ganas, me hace mucha ilusión. ¿Y había alguna cosa más? Ah, y luego están dos casitas que son monísimas tipo granja, iglesia, lo que sea. Son para colgarlas del árbol de Navidad pero yo no creo que las vaya a colgar en el árbol de Navidad. Bueno, no lo sé. Yo las he comprado en mi mente para añadirlas al pueblecito de Navidad que construí en Seattle. Y ya está. Supongo que hoy no vamos a montar el árbol porque vamos a comer ahora, vamos a comer y nos queremos ir a Los Ángeles y disfrutar como del puente. Por lo que toda la semana estamos dentro de casa. Así que eso, suscribíos para no perderos los próximos vlogs más porque tengo muchas ganas de poner todo lo que hemos cogido. Ah, la guirnarla, la guirnarla, que no se me olvide. Espera un momentito. La guirnarla es esta de aquí y es compañera a la rosca que os acabo de enseñar. Me parece súper bonita. Lo único que no la he visto abierta, abierta hasta tarde. Súper, súper bonita. Nunca he tenido una y os prometo que me hace muchísima ilusión. Me estoy súper agradecida de poder hacer todos estos cambios en la decoración de Navidad este año. Súper, súper, súper agradecida, súper contenta. ¡Cómo es de bonita! ¡Qué brindiosa! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Menos mal que el árbol no venía grande. ¡Qué muy bueno! Evidentemente ahí no la voy a poner, pero... Con toda la cocina limpia, ordenada y todo... ¡Aquí! ¡Cómo es de mona! ¿Cómo es de mona? ¡Muenísima! Me encanta. Y es que... Mirad qué monada la campanita. De cerámica. El rosco de pasapalabra. Con la... N. Período de final de año donde se dan regalos y viene Santa Claus. ¡Navidad! ¡Oh! ¡El bote! ¡Guau! ¡Que soy rico! Podemos tener mejor cocinero. Mirad qué buena pinta estas patatas, los tres platos aquí preparados. Por aquí todo preparadito para la hamburguesa. Ahora va a meter el pan en el microondas para que se ponga blandito, tipo McDonald's. ¿Podemos tener mejor cocinero? No, yo creo que no. Yo creo que no. 5 sobre 5. No, yo creo que no. Ayer a las 11 de la noche me preparé... Me preparé, no, preparé esto para todo. Súper rápido, súper rico. Un postre. Os lo voy a hacer en el canal durante los plomas para que lo tengáis para Navidad porque está súper bueno. Y eso es que lo hice súper tarde, tardé, nada. Como media hora y está buenísimo. Me lo he puesto con helado de vainilla, está increíblemente bueno. Yo también me he preparado un café porque comimos, estábamos ahí fuera, cada día nos metimos, pasó como media hora, 45 minutos. Y estuvimos aquí en el sofá viendo qué íbamos a hacer, qué íbamos a ir a Los Ángeles a un centro comercial y nos dio pereza por el tráfico. Y se hizo de noche, me dio un sueño increíble. Digo, me tengo que beber un café. Porque es viernes, aunque mañana trabajo, no quiero estar muerta de sueño ya a las 5 y media, a las 6 de la tarde. Y nada, ahora sí que vamos a ir a un centro comercial que hay aquí cerca. A ver, dan una vuelta por el Black Friday y ya vendremos a casa y poco más. Pues yo tenía ganas de dulce y de café. Acabamos de llegar a la casa del centro comercial, en realidad no hicimos nada. Estuvimos aquí esa tarde y luego fuimos al centro comercial y mirad qué cosa más buena me he comprado. Que tenía bicheada ya en H&M. Luego me he cogido este vestido en Free People, con la faldita así, el volantito. Y ya está, esta mañana compramos este adorno navideño, me parece súper mono el Santa Claus negro. Me parece buenísimo y lo tenía en el coche, se me había olvidado bajarlo. Así que va al árbol y poco más, son casi las 10 de la noche, pausa que va a ir a la ducha. No sé si vamos a cenar o no porque no tenemos mucha hambre porque cenamos bastante tarde. Yo sí que me voy a ir a la cama súper pronto porque mañana tengo que ir a dar clase a las 7 y media. Tengo que salir de aquí, estoy bastante cansadilla. Así que nada, espero que os haya gustado el vlog. Hoy es viernes, ¿eh, Kike? O sea que es como que es un domingo. Para mí es como que es un domingo porque mañana tengo que ir a esto. Pero es viernes, así que todavía quedan dos días más de fin de semana. Espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no os olvidéis de suscribiros para ver los próximos vlogmas porque tenemos que decorar el árbol, montar el pueblecito de Navidad, poner la guirnalda nueva, muchas cosas, tengo muchas ganas. Así que nada, yo os mando un beso enorme y como siempre nos vemos aquí mañana en el siguiente. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!